Cancunense, se aproxima una zona de baja presión que se encuentra sobre el noroeste del mar Caribe, pronosticándose lluvias intensas para este fin de semana, acompañadas de posible actividad eléctrica. Es por eso que de forma preventiva activamos el operativo Tormenta en coordinación con Protección Civil, Servicios Públicos, Seguridad Pública y Tránsito, así como la Sedena. Se están realizando los trabajos preventivos como son la limpieza de rejillas, alcantarillas, podas, recoja de basura vegetal a fin de evitar afectaciones. Recuerden de manejar con precaución y mantener limpias nuestras banquetas para evitar acumulación de basura en los registros y coladeras y así evitar los encharcamientos. Los invito a que se mantengan informados a través de los medios oficiales.